que vivan los mercados chavales hoy os traigo el sam que es un súper recetón coreano y lo vamos a hacer gipsy style la base de esta receta es una buenísima lechuga yo te recomiendo que compres una lechuga trocadero sepárate dos hojas las más bonitas que veas y la pones una sobre la otra del pollo asado te vas a sacar un muslo y vas a desmenuzar lo con cuidado encima de la lechuga es importante también que le pongas un poquito de piel bestial y lo más importante chavales las manos limpias y para darle el toque crunchy y acidito vas a cortar unas cebolletas encurtidas en trozos pequeños hasta aquí es la leche y ya te lo podrías comer pero espera porque ahora viene lo bueno en este bote tengo unos trocitos de mango le voy a poner el zumo de media mandarina un chorrito de soja un chorrito de aceite de sésamo un toque de miel y ahora viene la madre del cordero voy a recuperar la cebollita que está en el pollo la salsa se la voy a echar y el alma del pollo que es todo ese jugo bestial que se queda en la bandeja mueve la un poquito para que se junte el aceite con los juguitos y para adentro ya lo tienes todo menea 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 abres el bote rescatas los trocitos de mango la cebollita y un poquito de salsa increíble sam gipsy style de pollo asado y mango y y y y Gracias por ver el video.